Este puesto trabajando lo he ganado, por ahorita en el terreno tengo el mando Estoy cuidando lo que el jefe me ha encargado, de lo que me ordené Alfredo Napoleón soy apodado Me serví de otro vaso de whisky pa' empezar a conversar Porque son bastante los detalles los que debo hacer notar Y vete olvidando de este amor que ahora vas a sufrir Y ya no me busques si algo tienes de decencia, larga de muy lejos que ya no quiero saber de ti